Divertidos, cinco abajo, hagamos una fiesta, cinco adelante, vamos todos, ¡Ay, ay, 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 ay! Contemos, uno, dos, tres, cuatro, ¡Hi-fi! Uno, dos, tres, cuatro, ¡Hi-fi! Uno, dos, tres, cuatro, ¡Hi-fi! ¡Ah! Todos aquí nos divertiremos, ¡Hi-fi! ¡Amigos! Juntos vamos a jugar, a pintar y trepar, los secretos compartir, y bailar, cantar, reír. Buen amigo, tú serás, tu corazón compartirás, juntos vamos a girar, a saltar, al bailar. Vuelta estás, triste estás, reirás, al girar, y lo harás una vez más. Así siempre, siempre, siempre vas a bailar. Muy feliz te sentirás, al girar y al saltar, y los pies tú moverás, con hi-fi sonreirás. Vuelta estás, vueltas estás, triste estás, reírás, al girar, y lo harás una vez más. Así siempre, siempre, siempre vas a bailar. De la mano soy feliz, y si bailas hoy aquí. Vuelta estás, vueltas estás, triste estás, reírás, al girar, y lo harás una vez más. Así siempre, 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 siempre bailar. Siempre, siempre, siempre vas a bailar. Hola, soy Tim. Hola, soy Casey. Hola, soy Stevie. Hola, soy Loren. Hola, soy Feli. Y juntos, somos Ray Time.